Un farolito que parpadea Tumba de hielo sobre tu esquina Haciendo el arde que te ilumina Tal vez murmura porque llora Y es arbolito como un rosario Rotos al paso del crudo invierno Solo vigilan fieles y tiernos Tus noches tristes de inmensa paz Gallecoy, a los dos ante el destino Soy un triste peregrino Sin terror y sin fe Gallecoy, vos serás mi confidente Traigo doblada la frente ¿A dónde voy? Yo no sé Como a mí también te sangra la herida A vos la urbe te olvida Y he hecho olvidado mi amor Callecoy Por eso busco tu abrigo Lejos del mundo consigo Adormecer mi dolor Cuando el rocío moja tus faldas Tu amarga pena Lloras por ella Como mi vida Lo tenés con huella Y nunca un carro Surjo tu mar Solo en las noches De clara luna Una pareja viene a arrollarte Y al despedirse Suele dejarte Besos sonoros Como el cristal Gallecoy, a los dos mandeos destino Soy un triste peregrino Sin terror y sin fe Gallecoy, a los dos mandeos destino Gallecoy, vos serás mi confidente Traigo doblada la frente ¿A dónde voy? Yo no sé Como a mí también te sangra la herida A vos la urbe te olvida Y he hecho olvidado mi amor Gallecoy Por eso busco tu abrigo Le corren juntos con fin A vos me ser Misoló Por eso busco tu abrigo 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 Gracias por ver el video.